¡Gol! ¡Gol! ¡Sol Aldo Sibir y Tiers! Y tanto hablamos de que era figura uno, de que era figura otro, de los titulares, de los que arrancaron de entrada y a los 48 y medio quedamos todos los papeles a la basura y decimos que Chávez le bajó una pelota extraordinaria con el pecho a Elitierska saca el 18 para el futbolista de Aldo Sibir que agarró la pelota con el empeño